Música 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 Bienvenidos amigos de Play Pro Systems Estamos a punto de dar inicio A este gran encuentro entre Fugos y Centurions Comenzará el equipo De Centurions con el Kiko El número 21 ya está preparando La patada Listo, derecha, listos, izquierda Ya arranca el partido Ya la va a recibir el fútbol Se quita una saqueada Ya encuentra el espacio Y va a lograr llegar hasta La número 40 Ya se va a jugar la primera oportunidad Y ya las van a avanzar para el equipo de Fugos Arranca grande Este es su yarda número 41 Va a haber un tiempo fuera Por parte del equipo de Centurions Ahora si se juega la primera oportunidad Coreback número 4 en los controles Acompañado de dos corredores Va a hacer una entrega por el centro Con el corredor Aguanta varias tanqueadas Pero ya es detenido Por la defensiva de Centurions Tras segunda oportunidad Y once yardas por avanzar Ya se juega la segunda oportunidad Y once yardas por avanzar Ya sale la jugada Y se le va a caer Y va a hacer pase incompleto Ya se fue a la tercera oportunidad Y once yardas por avanzar Ahora va junto a sus receptores Y va a hacer nuevamente un pase incompleto Con esto vendrá el despeje Y va a salir el balón Sobre la yarda número 25 Va a venir ya ahora la ofensiva De Centurions Con una primera oportunidad Y a diez yardas por avanzar Y a diez yardas por avanzar Con esto vendrá la segunda oportunidad Y a diez yardas por avanzar Después traje arreo Va a hacer una entrega Por el lado izquierdo Número 21 Ya va a ser detenido Solo va a conseguir Tres yardas de ganancia Así va la tercera oportunidad Y dos yardas por avanzar Ya se coloca la ofensiva De Centurions Y ahora sí Ya se fue a la tercera oportunidad Tres yardas por avanzar Para el equipo de Centurions Tres yardas por el lado derecho Y ahora sí Vamos a hacer una resta Inversible por el lado izquierdo Y ya va a conseguir el primero y diecio Ya vendrá primera oportunidad Y ya dos para avanzar Para el equipo de Centurions Y ya va a conseguir el primero y diecio Hay trips por el lado derecho Va a ser una entrega al número ocho Y es detenido rápidamente Ya viene segunda oportunidad Y dos yardas por avanzar Para el equipo de Centurions Nuevamente trips por el lado derecho Con el marcar 2 en los controles Ya saca la jugada Hacer un pase aquí En el lado derecho Donde es el número 16 Ya es detenido ¡Vamos a ver! ¡No puedes! ¡Es duro y defensiva! ¡No nos deje pasar! ¡Es duro y defensiva! ¡No nos deje pasar! ¡Pasar, pasar! ¡Echá, no pasá! ¡No hay que pasar! ¡Es duro y defensiva! ¡Es duro y defensiva! ¡Es duro y defensiva! ¡No me han ayudado! ¡Es duro y defensiva! ¡Es duro y defensiva! Ya se va a hacer una oportunidad y no sé ya más para avanzar, pero van a tener ese lugar. ¡No me han ayudado a la gente! 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 La segunda oportunidad y ahora 17 yardas por avanzar. Vamos a ver un castigo en el terreno del juego, veamos de qué trata. Vamos a hacer un castigo ofensivo por lo que irán más para atrás. Ya se van a la segunda oportunidad y 22 yardas por avanzar. Ya saca el balón, número 10, se entera con el número 21. Va a hacer touchdown, número 21 desde el turno, ya pone 6 puntos en el marcador. Ahora vendrá el intento del punto extra con un valor de 2 puntos. Va a hacer un action. Va a volar desde el lado izquierdo. Va a hacer pase incompleto por lo que el marcador se queda 6 a 0. Favor centurionos. Después de la notación y el punto extra fallido. Ya vendrá el tico por parte de ese turno. Pateador número 21 se posiciona. Pistón derecha, listón izquierda. Ya sale la patada, una buena patada. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas. Hay problemas para recibir y la agarra. Ya el jugador de ese turno. El club tendrá primera oportunidad para ellos. Después de ese club por parte de ese turno. Por todo, por parte de Búhoz. Ahora viene la atentiva de ese turno. Primero hay gol. Concho por el lado izquierdo. Va a hacer un pase. Es completo y va a hacer touchdown. Y ya pone 6 puntos más en el marcador. Con la anotación se pone 12 a 0 a favor de Búhoz. Y ya vendrá el mil gol para dar un punto más. Va a hacer tapar la patada. La recupera el jugador de Búhoz. Pero es detenido rápidamente. Con un marcador 12 a 0 para Centurión. Ya viene el tico. Y va a perder la bola nuevamente. Pero la recupera el mismo equipo de Búhoz. ¡Atención! ¡Concentración! Y va a perder la bola nuevamente. Y va a perder la bola nuevamente. va a ser un tacleo de la máscara por lo que tendrá un premio que es el automático en primera oportunidad va a rolar por el lado izquierdo va a rolar los pañuelos aquí está un tacleo y va a ser pase incompleto ¡Corona con todo, ¡Corona con todo! ¡Corona con todo! Ya viene el primer aporte, ya 10 yardas por avanzar para el equipo de Búhos, coreback número 4, en los controles acompañado, corredor número 2, ya está de la bola, va a pichar y va a haber castigo nuevamente, va a ser un falling por parte de la ofensiva, con el castigo vendrá primero aporte, ya di 20 yardas por avanzar, va a segundo aporte, ya di 15 yardas por avanzar, después de esa recepción, ya está en la jugada, busca sus receptores para el lado izquierdo, mira el pase y va a ser un pase incompleto, va a tercero, ya di 15 yardas por avanzar, 23 segundos para que termine el primer cuarto, movimiento del corredor, pase y va a ser un pase incompleto, es la cuarta oportunidad y el despegue por parte de los Búhos, ahí el tiempo muera, lo pide el equipo de Búhos, la primera oportunidad para el equipo de Centurions, sobre la yarda número 25, Va a ser una entrega por el lado derecho Y los detenidos Va a conseguir 5 yarras Va a ser una entrega por el lado derecho Va a ser un pase largo y un pase completo Después es a una recepción del receptor Viene primera oportunidad de 10 Sobre la quinta número 40 del Rival Va a ser una entrega por el número 44 Va a ser una oportunidad y 3 charlas por avanzar Con el BAC número 12 de los controles Acompañado al número 7 Pase corto por el lado izquierdo Y va a tener el primer 10 Será primera oportunidad de 10 yarras por avanzar Para el equipo de Centurión Esta vez con el BAC número 10 de los controles Pase corto por el lado derecho Con el corredor Ya es detenido Juega la segunda oportunidad Ya 11 yarras por avanzar Ya 11 yarras por avanzar Por el BAC número 12 Acompañado del 21 Ya busca el hueco por el lado izquierdo Ya es detenido La tercera oportunidad Y 14 yarras por avanzar Para el equipo de Centurión Ahí va al centro Corredor número 21 Ya la toma Busca el espacio por el lado derecho Ya es detenido Y va a ser cuarto oportunidad Ya el equipo de Centurión Juega la cuarta oportunidad Y va a ser un pase completo por el centro Y va a conseguir el primer gol Parece que él se marcó un pase incompleto Y ya entra la ofensiva de Pugos Tiene una primera oportunidad Y echar vas por avanzar Y ya está el principal Y el equipo de Pugos Ay, yo quiero buscar un pase Y vaya a ser el competing Y a sino que se mala Y ya está el equipo de Pugos Y a la última oportunidad ya va a ser detenido cuatro bochardas de la nación va a ser una entrenada por el centro ya encuentra el espacio por el lado izquierdo y ya es detenido a una yarda de conseguir el primer 10 una oportunidad de una yarda por avanzar motion por el lado derecho hace entrega a su corredor número 7 encuentran los espacios y ya los sacan del terreno al juego tercera oportunidad dos ya más por avanzar ya la picha al corredor va a ser un balón suelto ya la defensiva de cinturón se entiende y la ofensiva va a tener muy buena posición para intentar un touchdown no sé que los cantos es lo más de mi corazón no sé no pase por el lado izquierdo y va a ser pase incompleto se le caen en las manos ya se va a hacer una oportunidad mismas 10 yardas por avanzar después hace pase incompleto hay un motion por el lado derecho no sé, coloca el receptor número 7 ya le cae la presión ya le cae la presión ya está detenido número 55 en el tacleón y en tercera oportunidad siete yardas por avanzar para el equipo de cinturón una más número 12 buscan los receptores quienes solo han pase pase interceptado después de la intercepción viene una primera oportunidad para el equipo de buscó rebas número 4 busca sus receptores le cae la presión lanza el pase va a ser un pase incompleto y ahora los pañuelos al parecer va a ser una interferencia veamos no, va a ser un boarding por parte de la ofensiva repite la primera oportunidad diez yardas por avanzar centro abajo ya la entrega al corredor que encuentra los espacios sigue moviendo las piernas ya es detenido ya se cuadra la segunda oportunidad una yarda por avanzar una yarda por avanzar coreback número 10 coreback número 4 acompañado del número 10 va a ser personal coreback por el centro ya es detenido va a ser nuevamente segunda oportunidad diez yardas por avanzar y ya se van a hincar para irse a la segunda mitad ya se van al descanso con esta jugada termina la primera mitad del encuentro está a punto de comenzar esta segunda mitad del encuentro entre búhos y centurión va a comenzar el kick off de búhos y ahora recibe el fílder y será detenido sobre las yardas cincuenta con esto vendrá la primera oportunidad para el equipo de cinturión en esta segunda mitad ya se coloca la ofensiva coreback número 2 en los controles ya saca el balón la va a entregar con el número 21 por el lado derecho ya va a ser detenido lo va a ser una jugada para pérdida de yardas coreback número 12 mandando señales a su equipo en el gol acompañado de los corredores ya saca el balón otra vez va a ser ahora una entrega con el número 8 ya es detenido buena intervención del número 2 y ya saca la tercera oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de cinturión los árbitros marcan que es pase y completo la cuarta oportunidad la cuarta oportunidad y el equipo de cinturión se siente a esperar ya hay dos builders por parte del club se está esperando número 44 número 7 y desde la yarda número 30 va a comenzar la ofensiva de cinturión ya viene primera oportunidad para el equipo de cinturión primera oportunidad 10 yardas por avanzar rebato número 4 va a entregar con el corredor por el centro que ya encuentra el espacio sigue moviendo las piernas y va a ganar 4 yardas en el largar y con esto se va a la segunda oportunidad y ahora 6 yardas por avanzar pero 4 yardas y ya saca el balón va a hacer un pase que viene por el lado derecho que ya lo resta el otro pero es del niño rápidamente por la de metrugada de cinturión Con esto viene una tercera oportunidad Y ahora cuatro yardas por avanzar Pero Hay un jugador lastimado en el terreno del juego Pero esto se juega la tercera oportunidad Cuatro yardas por avanzar El personal prueba por el centro Y le va a alcanzar para conseguir El primero 10 Y con esto ya viene primera oportunidad Y es yardas por avanzar sobre la yarda 40 Ahora va a lanzar un pase rápido por el lado izquierdo Y va a hacer un pase incompleto Y ahora segunda oportunidad Y es yardas por avanzar Pruebar la pincha por el lado izquierdo Y va a ganar cinco yardas Y el tercero aporto Ya estrechándose por avanzar para el equipo de púho Saca un pulso por el lado izquierdo Ya saca el balón La pincha por el lado izquierdo Sigue poniendo las piernas El valor número 7 Y va a conseguir el primero y 10 El equipo de púho Vamos a hacer un pase corto al número 14 Y va a conseguir cinco yardas Y va a conseguir cinco yardas Va a ser segunda oportunidad Cinco yardas por avanzar en esta ocasión Y va a conseguir cinco yardas Banderas por el centro Y va a conseguir el primero y 10 La primera y 10 Ya son las yardas número 40 Y va a conseguir el rival Los movimientos por el lado derecho Entrega por el lado derecho Y ya es elegido por el número 21 Está segundo aporto Y ya dos yardas por avanzar ¡Vamos, McQueen! ¡Venga allá! ¡Te quiero abarca! ¡Te quiero abarca, McQueen! ¡Dejame estar allá! ¡Dejame estar allá! ¡Dejame estar allá! ¡Vamos, McQueen! ¡Por el lado izquierdo! ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! Va a hacer pase completo Pero hay castigo ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! Hacer un holding Por parte de la ofensiva ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! Aquí el al equipo contrario Y viene el tercero por su Ya mismo son señalas ¡Para va a ser un gol! ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! ¡Vamos, McQueen! Por el lado izquierdo Busca sus receptores Y es pase incompleto Es cuarta oportunidad Y el equipo de jugos decide jugar Sena Va a haber pañuelos Hacer topside no ofensivo Se va a cuarta oportunidad Quince llenas por avanzar Va a ser un pase largo Va a ser interceptado Después de esa buena intervención defensiva Ya viene segunda oportunidad Y va a ser enseñar la obra a avanzar Rebaja glasa por el lado izquierdo Va a ser un pase incompleto En el tercer aporte Y en el largo Va a ser un pase por el lado derecho Va a encontrar el espacio Ya va a salir del terreno de nuevo Tiene primera oportunidad Ya sobre la yarda 25 del rival Número 12 en los controles Acompañado del número 22 Ya saca el balón Va a rolar del lado derecho Sale el pase Y va a ser un pase incompleto Va a hacer pañuelos Y va a ser primer interés para el equipo de Centurions Ya es primera oportunidad para el equipo de Centurions Busca el pase por el lado derecho Y se le va a caer En la zona de votación Después del pase incompleto Vino la segunda oportunidad Y hay yardas por avanzar Busca el pase por el lado derecho Y va a hacer pase incompleto Y será la tercera oportunidad Y se le va a caer Ya se coloca la ofensiva de Centurions Con una linda jugada Que se va a bajar los coches Con una linda jugada La clara 12 Con sus receptores Hacer un pase en pantalla Ya es detenido Como un paso de torno Y será la tercera oportunidad Ya es detenido Los dos de solo Y lanzan pase Y lanzan pase Que hace reconnecto Con una linda jugada El pase inter encんと Primera oportunidad para el equipo de Pugos, el corredor ya encuentra el espacio por el centro, pero es rápida la reacción de la defensiva y va a ser detenido para pérdida de yardas. Tendrá el segundo oportunidad y esta vez 12 yardas para avanzar, coreback número 4 en los controles, se entrega con el corredor número 7. Ya encuentra el espacio y ya será detenido, se va a quedar a 2 yardas para el primero y 10. Había en tercera oportunidad 2 yardas para avanzar y va a haber tiempo fuera por parte de 10 nanitas. Ya se juega la tercera oportunidad, pero va a haber castigo, un retraso de juego por parte de Pugos y van 5 yardas para atrás. Ahora sí se juega la tercera oportunidad, pero esta vez 8 yardas para avanzar, ya se le entrega con el corredor, pero es detenido rápidamente. La tercera oportunidad y viene el despegue por parte de Pugos. Ya sale la patada al lado derecho, va a ser una buena patada. Número 21. Ya la toman sobre la yarda número 20. Ya que será la primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para el equipo de Centurio, sobre el 6 yardas número 20. Coreback saca el pulmón. Tercera una entrega por el centro con el número 21. Va a conseguir el primero 10. Coreback. Nuevamente de entrega con el número 21. Y ya sale en el terreno de juego, va a conseguir 8 yardas. Ya se juega la segunda oportunidad, dos yardas por avanzar. Y Coreback número 2 en los controles. Ya saca el balón, va a hacer un pase al lado derecho. El número 21. Y ya se escapó. El número 21 consiguió un touchdown. No hay pañuelos. Y ya aumenta 6 puntos en el marcador. Con esta anotación ya se fue en 18 a 0 a favor del equipo de Centurio. Y vendrán por intento de punto extra. Por un valor de 2 puntos. Y ya se fue en 18 a 0 a favor del equipo de Centurio. Coreback ya buscó los receptores por el lado derecho. Y va a hacer buena la conversión de 2 puntos. El marcador se pone 20 a 0 a favor de Centurio. Y ya se fue en 18 a 0 a favor del equipo de Centurio. Y ahora toma el builder número 7. Ya es detenido sobre la yarda número 35. Y viene primera oportunidad y yardas por avanzar para el equipo de Bull. Correback ya los receptores por el lado izquierdo. Es buena la recepción pero es detenido de inmediato. Es progressive fuerte y ya 7 yardas por avanzar. 4 para lanzar al lado derecho, que es detenido de inmediato, con la intervención defensiva para la pérdida de yardas, juega la tercera oportunidad y 15 yardas por avanzar, corre con esto viene el despeje por parte de Búbos, ya sale la patada, ya la recibe Peter, hay un castigo, por lo que el prestado no va a tocar, vamos a tener que tratar el castigo, de primera oportunidad para el equipo de segurios, por el barco, un bloqueo de segurios, Vuelven. Vuelven a la carrera por el lado izquierdo, ya es Peter. El segundo aporte ya aquí, señoras por avanzar, sobrevada que es el paseo, pero va a tener un castigo. Va a ser un castigo y la ofensiva. Con este castigo viene segunda oportunidad, veinte, ya va a ser por avanzar, ya se posiciona la ofensiva. Va a ser recuperado por el mismo equipo de Centurios. Hace un pase interceptado, se quita un candelero, ya se ha tenido excelente intercesión número uno, dos, siete. Va a haber castigo en la jugada, por lo que no será buena la intercepción y ya viene el primero y diez para el equipo de Centurios. Corébac, pase aquí al lado derecho. Pase del castigo ofensivo. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Aún al paseo, al lado derecho, pero le da rápidamente la presión. Y va a hacer paseo completo. Ya de segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar, 15 perdón, para el equipo de Sendurin ya falta de 26 segundos para concluir este encuentro. Ahí va el número 12 con problemas en el centro, toma el balón, va a lanzar el pase, va a ser un pase con el topo. Va la tercera oportunidad y más de 20 yardas por avanzar. Por el lado derecho ya le cae la presión, va a haber un balón suelto, pero con esta jugada concluye este encuentro. Un partido que termina 18 a 0 a favor. El tercero, perdón, a favor del equipo de Sendurin. ¡Corre! 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 ¡Corre, Eduardo! ¡Gracias! ¡Gracias!